¿Cómo nace esa pasión por la música? Desde los 15 años empecé haciendo hip hop, nada que ver con lo que hago ahora, pero ese género me sirvió para ser lo que soy ahora. Gracias a Dios en mi haber tengo más de 250 canciones ya grabadas, más de 80 sencillos con agrupaciones como La Tracalosa, La Adictiva, Los Recoditos, Pesado, La Arrolladora, Cardenales, Invasores, Herederos, Conjunto Primavera, Huracanes del Norte, Tribal Monterrey, Horóscopos de Durango, Hijos de Barrón y bueno, muchos más. No te pierdas la segunda parte de la entrevista con el cantautor Salvador Aponte próximamente por los mejores canales de Telecable. No te pierdas la segunda parte de la entrevista con el cantautor Salvador Aponte próximamente por los mejores canales de Telecable.